En el nombre del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Alabamos y bendecimos al Señor por este momento que nos concede, mis queridos hermanos De participar en la Eucaristía, momento importante y más privilegiado de nuestras vidas Donde Jesús se hace presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y divinidad Y vamos a recordar sus palabras que pidamos y que en su nombre vamos a recibir Pidamos por nosotros para que en este tiempo maravilloso que se avecina al Adviento Podamos estar bien preparados con la ayuda de su Espíritu Santo Que nos dé una auténtica conversión Pidamos también por tantas personas que nos piden oración Especialmente los que están encamados, enfermos Para que el Señor sea alivio, fortaleza para tantos hermanos nuestros En esta Santa Misa vamos a pedir también de manera muy especial por Teodora Rodríguez Ramón Antonio Lora Brito, Juancito Tavares, Lisa La Antigua, Alicia Guerra, Rosita Verden George Por todos los difuntos de la familia Pérez Novoa También mis queridos hermanos por Mencía, por Ray, por tantos familiares Que hoy estamos en oración permanente para que Dios nos ayude a ser su santa y divina voluntad Juntos pidamos perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ven nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ven nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ven nosotros Oremos Oremos Despierta Señor la voluntad de tus fieles Para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina Reciban mayores auxilios de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días Dijo Daniel a Nabucodonosor Tú, oh rey Estabas mirando Y apareció una gran estatua Era una estatua enorme Y su brillo extraordinario resplandecía ante ti Y su aspecto era terrible Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino El pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro Mientras estaba mirando Una piedra se desprendió sin intervención humana Chocó con los pies de hierro Y barro de la estatua Y los hizo pedazos Se hicieron pedazos a la vez El hierro y el barro El bronce, la plata y el oro Triturados como tamo de una era en verano El viento los arrebató Y desaparecieron sin dejar rastro Y la piedra que había desecho la estatua Creció hasta hacerse una montaña enorme Que ocupaba toda la tierra Este era el sueño Ahora explicaremos al rey su sentido Tú, oh rey Rey de reyes A quien el Dios del cielo Ha entregado el reino y el poder Y el dominio y la gloria Y a quien ha dado todos los territorios Habitados por hombres Vestias del campo y aves del cielo Para que reines sobre todos ellos Tú eres la cabeza de oro Te sucederá otro reino menos poderoso Después, un tercer reino de bronce Que dominará a todo el orbe Vendrá después un cuarto reino Fuerte como el hierro Como el hierro destroza y machaca a todo Así destrozará y triturará a todos Los pies y los dedos que viste De hierro mezclado con barro De alfarero Representan un reino dividido Aunque conservará algo Del vigor del hierro Porque viste hierro mezclado con arcilla Los dedos de los pies De hierro y barro Son un reino a la vez Poderoso y débil Como viste el hierro mezclado con la arcilla Así se mezclarán los linajes Pero no llegarán a fundirse uno con otro Lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro Durante ese reinado El Dios del cielo Suscitará un reino que nunca será destruido Ni su dominio pasará a otro pueblo Sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos Y él durará por siempre En cuanto a la piedra que viste Desprenderse del monte Sin intervención humana Y que destrozó el hierro El bronce El barro La plata Y el oro Esto significa lo que el Dios poderoso Ha revelado al Rey Acerca del tiempo futuro El sueño tiene sentido Y la interpretación es cierta Palabra de Dios Te alabamos Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Ángeles del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Aguas del espacio Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ejércitos del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Como algunos hablaban del templo De lo bellamente adornado Que estaba con piedras De calidad y esboto Jesús les dijo Esto que contempláis Llegará días En que no quedará piedra sobre piedra Que no sea destruida Ellos les preguntaron Maestro ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal De que todo eso está para suceder? Él dijo Mirad que nadie os engañe Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy O bien Está llegando el tiempo No vayan tras ello Cuando oigan Noticias de guerras Y de revoluciones No tengan pánico Porque es necesario Que eso ocurra primero Pero el fin No será enseguida Entonces Les decía Se alzará Pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países Hambres y pestes Habrá también Fenómenos Espantosos Y grandes signos En el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras De este santo evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Amén Mis queridos hermanos Alabo Bendigo Glorifico al Señor Por este momento Tan bonito Que nos concede En la Eucaristía De escuchar Su palabra Tres lecturas La primera Habla De reino Un reino Que no tendrá fin Un reino Que va en continuidad Desde la antigua alianza Con la nueva alianza Que es Jesucristo Nuestro Señor Y alabo y bendigo al Señor Porque el domingo pasado Celebrábamos Jesucristo Rey del Universo Siempre he sentido En mi corazón Que así como celebramos Corpus Christi Como celebramos La resurrección Del Señor También Quiero a Dios Que pase Esta pandemia Podamos celebrar Jesucristo Nuestro Rey En amplio En nuestra nación Dominicana Con mucho entusiasmo Proclamándolo Por las calles Por nuestras plazas Con la fuerza Del Espíritu Santo Y siento Que eso va a ser Una realidad Porque Este domingo La iglesia Iluminada Por el Espíritu Santo Motivó A todas las parroquias De aquí de la capital A que saliéramos Antes Después de la misa Por el sector O los sectores Proclamando A Jesucristo Rey del Universo Me sentí Muy contento Muy feliz Al ver La feligresía Mis queridos hermanos Proclamando Con tanto entusiasmo A Jesucristo Jesucristo Predicó El Reino Y surgió La iglesia Y la iglesia Está llamada Mis queridos A promover Esos valores Que aparecen En las Sagradas Escrituras Del Reino El valor De la verdad Que siempre Haya coherencia Y concordancia Entre lo que decimos Y lo que hacemos Hemos estado Motivando mucho En todos los escenarios A cumplir Los diez mandamientos A cumplir Las diez Bienaventuranzas A cumplir Las catorce Obras De misericordia Y más En este tiempo Que se avecina Compartir Todo lo que tengo Con el necesitado Salir Siempre manifiesto Que en el compartir Mis queridos Está el secreto De la felicidad Aquí en esta tierra En referencia A Jesús El amor De los amores A Jesús Que da paz Que da tranquilidad El que tiene A Jesús Y lo comunica Realmente Está comunicando El reino Porque Él En persona Es el reino En teología Se habla de un ya Pero todavía no El reino Está entre ustedes Jesús Encarna el reino Va teniendo Un crecimiento Cuando ponemos En práctica Estos valores De la verdad La fidelidad La libertad La fraternidad Hay un escrito Del Papa Francisco Que está dando Seguimiento Y hasta hemos formado Una pequeña comunidad Llamada Fraterlituti Donde están Esos valores Que debemos cultivar Mientras pasamos Por este mundo Hermanos todos Aquí en la tierra Encarnando también Las palabras de Jesús Y dándosela A otros Pues la primera lectura Que hemos escuchado Del libro de Daniel Se habla de un reino De un primer reino De un reino Dividido Pero también De un reino Por la eternidad Y ese reino De Jesús Y hemos escuchado Muchas parábolas En torno A este reino Tratar Mis queridos Hermanos De que la paz La justicia La esperanza Formen parte Siempre de nuestra Predicación La conversión La misericordia Formen parte De nuestra predicación Y repito Que podamos Tener coherencia Entre lo que decimos Y lo que hacemos En estos días Vamos a escuchar Muchos mensajes Un poquito Apocalípticos Catastróficos Vamos a escuchar Los presagios Cósmicos Que se darán Antes de la venida De Jesús Y es bueno Estar atentos En vigilia Perseverando Siempre digo Que lo importante No es sentir La presencia Del Señor En un momento Determinado Sino perseverar En sus caminos Esa palabra Aparece mucho En el evangelio De Juan Perseveren Perseveren En el amor Muchas veces Y un llamado A todo el pueblo A que vivamos La unidad En todos los sentidos La unidad individual La unidad familiar La unidad de la nación Porque mis hermanos Lo he comprobado También Bendito sea Jesús Una persona Apartada de Jesús De mal en peor Una familia Apartada de Jesús De mal en peor Una nación Apartada de Jesús De mal en peor Y nación dominicana Es motivo Para que Estemos siempre Comunicándonos Con Jesús Todas las parroquias Todas las iglesias No importa La denominación Que sea Porque son más Las cosas Que nos unen Que es la que Nos separa Siempre invocando El nombre del Señor Porque el que invoca El nombre del Señor Como saben Se salvará Todo el que pronuncie El nombre del Señor Se salvará Y si tú profesas Con tus labios Que Jesús es el Señor Y que Dios Y que Dios lo resucitó Te salvará Y que hacer Alabar Y bendecir al Señor Cualquier obstáculo Bendito sea Dios Cualquier inconveniente Bendito sea Dios Y tener paciencia Porque a veces Se nos va la paciencia Y nos arropa La ira Y estamos llamados A ser hijos De la luz Estar armados Con las realidades De la luz Y no con las realidades De las tinieblas El Evangelio Mis queridos hermanos A mi me llama Mucho la atención Porque estos mensajes Que dice Jesús Se han repetido Muchas veces En la historia Temblores De tierra Una nación Peleando Contra otra A veces Hacemos un Un análisis Geoestratégico A nivel mundial En los cinco Continentes Europa Asia África Oceanía América En los 195 Países Estado Nación Y las cosas No andan bien Cuando vemos Lo que pasa En nuestra vecina Hermana El país De Haití Nicaragua Venezuela Cuba Estas visiones Contrapuestas Nos recuerdan Este Evangelio De hoy Y que debemos Hacer Mis queridos hermanos Orar Si es posible Ayunar Y también Hacer sacrificios Para que la paz Retorne En el mundo Y que los valores Del Evangelio Puedan realmente Hacerse Presente En cada nación Una nación Peleando contra otra No es bueno Naciones divididas Reino contra reino Son signos Señales De los tiempos De que se acerca El fin Aportemos Un granito De arena Evangelicemos Para mejorar El mundo Y nuestro entorno Amén Les invito A que nos pongamos De pie Por favor Y recordemos Una vez más Las palabras De Jesús Que pidamos Y que en su nombre Vamos a recibir Que él nos ayude A tener inteligencia Sabiduría Paciencia Humildad Para promover Los valores De este reino Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la iglesia Para que el Espíritu Santo La santifique Constantemente Y haga que todos Encuentren en ella A Jesucristo Y tengan sus mismos Sentimientos Roguemos al Señor Por todos los cristianos Que entre luces Y sombras Buscamos el reino De Dios Y esperamos Su consumación Para que con La perseverancia En la fe Y fortaleza En la tribulación Permanezcamos Unidos A Jesucristo Roguemos al Señor Por nuestro mundo Para que avance Por el camino De la paz La concordia Y el entendimiento Y todos Trabajemos Hasta que impere La justicia Que Cristo Nos mereció Con el precio De su sangre Redentora Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Santo Nuestras súplicas Mira nuestras intenciones Las que permanecen En nuestros corazones Mira tantos hermanos Que en estos momentos Están en sus hogares Con nosotros Especialmente Los enfermos Sana Perdona Libera Desata Toda atadura Del mar Rompe Cualquier cadena Del pecado Aleja Todo espíritu De enfermedad Y permite Que lo que pedimos Se haga realidad Por tu inmensa misericordia En Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino y el pan Hechos de frutas Y trigo maduro Esta es la ofrenda Que te presentamos Que será cuerpo Y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre Que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos A cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre Que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que hoy compartimos A cada momento Bendito sea mi Señor Por este pan Y este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que ahora te presentamos Serán para nosotros Pan de vida Y bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor Oren mis hermanos Para que este sacrificio Mio y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en sus manos Ese santo sacrificio Para la banda Y gloria De su nombre Para nuestro Bien Y el de toda Su santa iglesia Amén Recibe Señor Estos dones Sagrados Que nos ordenaste Ofrecer en honor De tu nombre Y para que seamos Por ellos Gratos a tu bondad Haz que obedezcamos Siempre tus mandatos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras y haces Tuya nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos A los coros angélicos Te alabamos Llenos de alegría Proclamando sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó el pan Y elevando los dos A ti Padre Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Gloria Y alabanza A ti Señor Eres pan vivo Bajado del cielo Y te adoramos Y te manifestamos Nuestro amor A ti que vives Que reinas Bendito sea Jesús Alabado sea Jesucristo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y elevando los dos A ti Padre Padre Pronunció la bendición Lo tomó Y pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En mi memorial Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea Jesús Gloria Gloria Alabanza Alabanza Alabado sea Jesús Que adoramos Jesús Tu sangre nos selle Jesús Nos purifique Nos perdone Bendito y alabado Sea Jesús Sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te alabamos Padre Te bendecimos Te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Padre Tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con el Torar Su Obispo Soria Sus Obispos Auxiliares Fausto José Amable Benito También Monseñor Raúl Bersosa Obispo Misionero De todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron Con la esperanza En la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Padre Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Te misericordia De los que hemos venido En este día Estar contigo en la misa Te misericordia De todos los que están En sus hogares Con nosotros Aquellos que tienen Problemas familiares Señor Aquellas parejas Que quieren dividirse Y no priorizar el amor La unidad La indisolubilidad Ten piedad Padre De tantas personas Que se encomiendan A nuestras oraciones Y que tú conoces Ten misericordia Y así con nuestra madre La Virgen Su esposo San José Padre Pío De Piedra de China San Alberto Hurtado Santa Inés San Lorenzo San Francisco Los apóstoles Y los mártires Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Recuerden Recuerden hermanos Que no podemos Tener enemigos Que debemos Promover el amor La armonía La paz En nuestro entorno Fieles a Jesús Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De la ira De la codicia De la lujuria De las divisiones De tantos espíritus Malignos Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Te alabo Padre Te bendigo Porque eres el mismo Ayer Hoy Siempre En aquel tiempo Dijiste a tus apóstoles A tus interlocutores Y hoy A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no mira más bien La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives De reinas Por los siglos De los siglos La paz De Jesús Este siempre Con ustedes En Cristo Compartamos un signo De paz Shalom La paz de Jesús Con usted La paz de Jesús Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Aquí está Jesús Mis queridos Mírenlo Contémplenlo Él dice Yo soy el camino La verdad La resurrección La vida Señor del sábado Mayor que el templo Mayor que Jonás Él es el cordero Que quita el pecado del mundo Él sana El perdón El libera Y resuelve Todos los problemas Dichosos los invitados Al banquete de su amor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Abastará para sanarnos El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De Jesús Aumente hoy nuestra fe Sane nuestras dolencias Y guarde nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida El que viene El que viene a mí No tendrá hambre El que cree en mí No tendrá sed Nadie viene a mí Si mi padre no le atrae Si mi padre no le atrae Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Mi alma te alaba Mi alma te bendice Mi alma te da gracias Padre Celestial Por permitirnos Comulgar el cuerpo El alma Y la divinidad De tu Hijo Jesús Te alabamos Y te bendecimos Por todas las personas Que en estos momentos Están en sus hogares Los que están aquí presentes Señor Necesitamos de ti Porque sin ti nada somos Y nada podemos hacer Paseate por cada hogar Padre Y en el nombre poderoso De Jesús Sana, libera Perdona Señor Mira tantas personas Tristes Señor Por distintas causas Falta de trabajo Falta muchas cosas Señor Ten piedad Ten misericordia Resuelve los problemas De todos nosotros Porque eres bueno Eres compasivo Eres misericordioso Mi alma te alaba Señor Por tantos misioneros Que proclaman Las maravillas De tu reino Mi alma te alaba Por Televida Este canal De la familia Por su director Y el equipo Que trabaja Para que este mensaje Llegue A todos los hogares Mi alma Te da gracias Te alaba Y te bendice Por la lluvia Que cae Sobre nuestra nación Durante todo el año Señor Lloviendo Y te pido Te alabo Te glorifico Implorando De que esa lluvia Se conviertan En bendiciones Cargadas de fortaleza En piedad De nosotros Cambia nuestra tristeza En alegría Y que nuestra nación Sea toda para ti Bendito sea Señor Alabado sea Jesucristo Oremos Dios todopoderoso Y eterno Te pedimos Que nunca Permitas A los que concedes Alegrarse En esta participación Divina de la Eucaristía Se separen de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Sumo y eterno Sacerdote Envía muchos Y santos Sacerdotes A tu iglesia Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre nuestra nación Y permanezca Para siempre Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Nos vemos Gracias Adiós Jesús es el Señor Adiós Amén 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 Amén